que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol total el día de hoy hablaremos del partido que se viene el día de mañana la revancha del campeonato ecuatoriano de fútbol en el estadio george capwell el club sport ml que recibirá al independiente del valle una final que por ahora al menos tiene un claro favorito que es independiente del valle después de esa importante victoria en condición de local pero nada está definido y yo siempre he dicho que a emelec no hay que darlo por muerto es un equipo que incluso en escenarios adversos suele crecer y bastante así que para mí está abierta la final si habrá un favorito independiente del valle de arranque vamos a ver cómo se va desenvolviendo este partido vamos a hablar un poco desde lo táctico cómo pueden pararse los dos equipos y a dar además las posibles alineaciones metámonos en materia estos pueden ser los equipos que presente ismael rescalvo por parte de melec y renato paiva por parte del independiente del valle vamos entonces con las posibles alineaciones empezamos con el equipo visitante de esta forma separaría independiente del valle realmente sin cambios en relación a lo que fue el partido en el estadio banco guayaquil moisés ramírez en el arco línea de tres centrales carabajal como stopper por la derecha richard junque como último hombre y luis segovia como el stopper por el sector izquierdo carrilero por derecha josé hurtado carrilero por izquierda johaner chávez cristian pellerano el primer pivote características un poquito más defensivas de organización más adelantado lorenzo farabelli el medio centro más ofensivo claramente será el argentino delante dos interiores no juega con extremos independiente del valle juniors hornosa sector izquierdo nicolás prevital y sector derecho hombre en punta jonathan bauman ese puede ser el once de renato paiva hay una sola duda en la banda izquierda arranca hurtado arranca carabalí yo creo que al final independiente buscará sentenciar rápidamente el partido así que saldrá josé hurtado vamos al posible once del club sport mle que llega claramente con algunas bajas vuelve la línea de cuatro primera punta importante pedro ortiz en el arco cuatro defensores romario caicedo lateral derecho jackson rodríguez lateral izquierdo la pareja de centrales aníbal leggy zamón y lucas sosa delante el medio centro más defensivo dixon arroyo sebastián rodríguez el ofensivo joao rojas volante por la banda izquierda brian carabalí volante por la banda derecha jonse francisco ceballos como el media punta o enganche delante facundo barcelo ese sería el 11 de ismael rescalbo que llega sin zapata llega sin alejandro cabeza y claramente con un joao rojas tocado metámonos en la canchita aquí vamos a analizar algunas cosas puntuales de cómo puede desarrollarse este partido en la final de ida habíamos hablado de esquemas espejos porque tanto mle como independiente del valle básicamente presentaban la misma estructura esto va a cambiar sobre todo por las bajas que tiene mle independiente no va a topar absolutamente nada sale con el mismo esquema y prácticamente con el mismo 11 nombre por nombre a diferencia de mle más o menos así termina parado el equipo de ismael rescalbo con una línea de 4 siempre digson manejando la salida y el volante central más retrasado sebastián un poquito más adelante dos volantes por fuera joao rojas carabalí ceballos acá y facundo barceló mientras que independiente acá una línea de 5 con hurtado que es el jugador más punzante en cuanto a pasar al ataque acá carvajal junque y segovia el volante un poquito más retrasado y de igual forma el que maneja la salida cristian pellerano acá farabelli que se suelta mucho más yo creo que este fue uno de los grandes aciertos de renato paiva darle dinámica al equipo con el buen pie el buen manejo la velocidad que le imprime lorenzo farabelli acá johaner chávez en el sector izquierdo sornosa que normalmente se lanza a jugar en estos lugares y de igual manera nicolás previtali que vaya es un jugador que levantó muchísimo el nivel en la segunda parte del campeonato arriba jonathan bauman que bauman en el último partido jugó como una especie de falso 9 él salía recibía la pelota y más bien el que siempre piso el área fue junior sornosa eso desde el parado táctico algunas claves del partido emelec claramente va a necesitar ponerse rápidamente en ventaja al estar con el marcador en contra yo creo que va a ser absolutamente necesario que emelec termine por lo menos uno a cero a favor el primer tiempo si quiere meterse en partido después puedes tener 45 minutos en la segunda parte para manejar el partido con una intensidad distinta porque sólo te faltaría un gol no vas a poder realmente no creo que lo pueda hacer emelec y realmente no creo que muchos equipos en ecuador lo puedan hacer sostener un nivel de intensidad muy alto contra independiente del valle puede costarte a eso le vamos a sumar dos cosas puntuales en mle no puedes contar mucho con josé francisco ceballos como un jugador de intensidad que lance presiones que esté corriendo los 90 minutos no lo va a hacer y rojas tiene que cuidarse porque claramente no está llegando al 100% es más yo me imagino un partido de rojas de 60 70 minutos como mucho no me lo imagino jugando todo el partido porque físicamente claramente no va a llegar en su mejor momento entonces por ahí ya tienes dos jugadores que a un nivel físico alto de mucha intensidad no te van a rendir los 90 minutos por eso es que me lee necesita administrar que puede ser arrancas con todo empujado incluso por el ambiente del estadio para tratar de adelantarte en el marcador lo antes posible y a partir de ahí manejar el partido con mucha más calma para intentar encontrar el gol que te permita empatar el partido para mí eso es una clave vital la otra por parte independiente del valle yo creo que no van a cambiar el plan la idea va a ser la misma mucha posesión de pelota tratar de ocupar mucho a chaves y a hurtado para que ganen en los mano a mano y puedan conseguir los desbordes eso sí independiente puede salir un poquito más tranquilo entendiendo que tienen la ventaja que no no tienes hoy una necesidad urgente de ir a buscar un gol si lo encuentra enhorabuena pero si no tampoco es que sea el fin del mundo ellos pueden manejar porque saben que están dos goles por delante y que arrancan el partido siendo campeones del fútbol ecuatoriano la cabeza fría va a ser fundamental en independiente del valle para poder sostener un resultado positivo otra de las cosas importantes van a ser los mano a mano que se van a ir generando en el terreno de juego y nos vamos por ejemplo jackson contratado este es un duelo interesante nos vamos a ir al otro lado por ejemplo romario caicedo versus johaner chávez acá como puedan moverse bauman como puedan controlarlo y de igual forma acá como puedan controlarlo a barceló que arranca en desventaja claramente porque acá él tiene que irse casi casi que un 2 contra 1 acá es un 3 contra 1 vamos a ver también cómo van resolviendo desde la parte táctica los técnicos seguramente un partido con muchos matices muy vibrante en un escenario creo que es de los más difíciles de manejar el capo el por la presión que mete la hinchada va a ser un escenario complejo para independiente y un espectáculo sin lugar a dudas se define el campeón de la liga pro el día de mañana de esta manera llegamos a la parte final de este vídeo recuerden que el partido arranca el día de mañana a las 7 de la noche conoceremos el campeón de la liga pro por cierto la ventaja es de dos goles es decir que melec necesita ganar un 2 a 0 repetir un 3 a 1 un 4 a 2 como para igualar la llave no existe el gol visitante a favor para nada empate es empate y se irán a los lanzamientos desde el punto penal así que melec necesita marcar por lo menos dos goles ahora independiente anota uno bueno melec necesitará en ese caso igual al resultado anterior es decir un 3 a 1 cerramos el vídeo gracias siempre esto es futuro total nos veremos el día de mañana